Y a moverse con David Samitis tempranito en la mañana, señora, gracias por comenzar con nosotros. Hoy un tema, David, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, David. El tema más importante, saber respirar. Con la respiración podemos encontrar como diferentes estados de ánimo, subir la energía, bajarla, relajarnos. Exacto, quitar el estrés, es un balance corporal realmente y oxigenas tu cerebro, tu cuerpo. También te da más aguante. Sí, también la respiración, por ejemplo, yo hago arte marcial, tú haces arte marcial, la respiración es bien importante hasta para quitar el dolor o para hacer, hay catas de concentración que se basan en la respiración. Correcto. Ok, perfecto. Vamos a aprender un poquito. Vamos a empezar. Venga, señores. Venga, David. Gracias. Bien, bueno, vamos a trabajar hoy sobre nuestro mat, nuestro tapete y bueno, como cualquier otra rutina, también tienes que ir calentando. Entonces, aquí lo que vamos a hacer no es tanto como sudar ni cosas así, lo que vamos a ir es aprendiendo a respirar, hacia dónde llevar el oxígeno y sobre todo hacer la conciencia corporal y la conciencia del aire que está entrando a mi cuerpo. O sea, hay que oxigenarnos bien. Normalmente estamos en la vida respirando de forma inconsciente, o sea, es algo ya motriz. Entonces, aquí le vamos a dar un poquito más de énfasis a cómo entra el aire, hacia dónde lo dirijo, que en realidad lo que me encantaría hoy, hay muchas técnicas de respiración, es llevar el aire un poquito por debajo de las costillas, de justo entre arribita del ombligo y abajito de las costillas, lo que es la boca del abdomen, la boca del estómago, y hacer que esa caja toráxica se infle e irlo sacando poco a poco. Entonces, eso es lo que vamos a ir llevando. El aire va a entrar por la nariz, lo voy a llevar a trasladar justo a hacer conciencia de que se está yendo al abdomen y lo voy a ir sacando suave por la boca. Hay respiraciones nasales, hay respiraciones por la boca, pero lo que vamos a hacer hoy es la tradicional, que es inhalar nariz y exhalar suave por la boca. La intención es que en cada una de las posturas que yo voy a hacer, sostengas ese aire mínimo unos 10 segundos y hagas conciencia del que está entrando. Entonces, el primer trabajo que vamos a hacer es hacer unas piernas abiertas y vamos a llevar el peso hacia el lado derecho y aquí voy a empezar a respirar. Si tú no tienes control sobre tu cuerpo, el hecho de poner las manos sobre la cadera van a hacer que tengas un mayor balance y control. Entonces, olvídate ya de la postura y empieza a respirar. Inhalar nariz, inflar la boca del abdomen, sostener el aire y en el traslado voy a exhalar. Que conseguí bajar un poquito más, entonces voy a tener otra vez la misma postura. Voy a inhalar nariz, en el traslado exhalar y consigo bajar un poquito más. De hecho, mi codo ya llegó a la rodilla. Entonces, otra vez corrijo espalda, inhalo nariz, traslado exhalo. Y ya estoy ganando elasticidad al mismo tiempo. Sostengo el aire y me voy a ir al centro. Sosteniendo el aire, voy a exhalar. Y bajo mis codos para llegar al piso. Apoya manos, vamos al piso. Primero boca arriba. Vas a jalar tus talones. Y voy a hacer conciencia con unos brazos abiertos. Inhalar nariz, hacer que se infle el abdomen. Puedes poner tu mano aquí y la otra en el ombligo y siente cómo se infla. Sostengo el aire. Y cuando levanto mi cadera, exhalo. Otra vez bajo mi cadera. Ahora voy a jalar una rodilla. Ahí es donde voy a inhalar. La rodilla se va a expandir, se va hacia afuera. Recuerda la conciencia en el aire que está entrando. Sostenerlo. Y exhalo cuando estiro mi pierna al cielo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Tómate tu tiempo. Y estos ejercicios son muy buenos, sobre todo al final de tu día. Para que descanses y estés oxigenado y amanezcas muy bien. Entonces voy a inhalar nariz. Un aire fuerte. Al tiempo que jalo mi rodilla. Exhalo y estiro. El mismo ejercicio lo vamos a hacer, pero sentados. Significa que voy a estirar mis piernas. Que voy a corregir mi espalda. Y que voy a sentir cómo llevo la grega a mi abdomen. Entonces vamos a inhalar. Al tiempo que jalo una rodilla. Voy a exhalar cuando saco y estiro. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Aquí lo que estoy haciendo es conciencia del aire que está entrando. No estoy haciendo más nada. Voy a jalar aire otra vez. Sostén el aire, es bien importante. Eso va a oxigenarte. Corrige tu espalda. Puedes estirar tu brazo. Y exhalar bajando. Muy bien. Bueno, hay muchos ejercicios que vamos a ir haciendo sobre la respiración. Que vienen mucho de la yoga, del pilates y del control del cuerpo. Justo es lo que te quería comentar. Estos ejercicios los hemos visto en diferentes rutinas como la yoga, ¿no? Sí. Que son como básicas. Son básicas para la yoga. Y parte fundamental, hacerte consciente no solo de los movimientos, del esfuerzo, del deporte, sino hacerte consciente desde la respiración. En el tráfico de nuestra ciudad, a veces en los semáforos en rojo, es bien importante dedicarle un tiempo a oxigenarte. Que no le dedicamos nada a eso. Muchísimas gracias, como siempre. Mañana, pecho firme. Pecho firme. Perfecto.